Con un rotundo marcador de 4 goles a 1, Deportes Provincial Osono venció en el Rubén Marcos Peralta al Deportivo Gasparín de la Región Metropolitana. Triunfo que lo ubica en el tercer lugar en la tabla de posiciones de la 3ª División A del Fútbol de la ANFA. Pablo Domínguez abrió el marcador para los Toros en los 8 minutos de la etapa inicial, para la alegría de los hinchas locales. Le siguió José Gatica a los 13 minutos, mientras que Paul Araya en los 33 y en los 38 dejaba el marcador de 4 a 0 para los dirigidos de Marco Millape en el primer tiempo. Durante el hecho de tiempo se presentó a la madrina de Provincial Osono, la joven cantante ozonina Grey Cerro, quien participa con éxito en el programa The Voice de Canal 13. La joven apoya a Provincial Osono y lo hizo saber con su presencia y se puso la camiseta de los toros. En el segundo tiempo, en tanto, Josías Pizarro de Gasparín anotaba a los 18 minutos el único descuento para la visita. Con este nuevo triunfo de 4 a 1, Deportes Provincial Osono viajará a la Región Metropolitana el fin de semana para enfrentar el sábado al Deportivo Recoleta, equipo que en la actualidad se encuentra en la segunda posición de la 3ª A del Fútbol ANFA.